¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase, acompáñenos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y que me mostraré Y bailando, gozando Hey, 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 hey De amor todos los días ¿Cierto? ¡Esa va a decir, señor! ¡Esto va a recibir mucho amor! ¡Y una muñeca para cumplir la vida! ¡Canta! ¡Ay, apaga la luz, apaga la luz! ¡Esa va a decir, señor! ¡Ay, apaga la luz! Eh, 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 eh ¡Ah! 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 Suena bonito. Pero es que ella no se llama Chavela, se llama Ayuda en Todos, Todos, Cristina. ¡Ay, Cristina! Y guarda la plama de a todos los que quieren a Cristina. Es hora que no se quiera, es hora que me despues como dicen. ¡Ay, Cristina! 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 Bueno, damas y caballeros, en este momento, quiero que nos presten atención, por favor. Y todos, por favor, miren fijamente a nuestra bella Cristina. Porque ella se va a prender el siguiente pasito que haga el mariachi. ¡Listo! Cruces desde el sur del mariachi con un pebre casero. Nos fuimos, nos fuimos. Un, dos, tres, mariachi. Primera clase. Un, dos, tres, mariachi. Primera clase. Quiero bailar el perro. Quiero bailar el lado. Quiero bailar el bokeo. Quiero bailar el pan 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 pan. Quiero bailar el perro. Quiero bailar el pan 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 3 o 4 Ella vino por acá 2, 3 Ahí va porque me da pa' una 4 Así se ¿Quién? ¿Quién? Mariana Fíjate hermano Eso me falta una Das Fíjate hermano No pero vamos así Nosotros en la familia estamos grabando Entonces, dejemos de los dos El marín de Don Pigüe Y me reciben la niña como Y esto Y ahora por favor Vamos a decir que me hemos elegido Uno de esos mariachis para madrugada El que quieras, el que quieras Eso, te lo regalo todo tuyo Y ustedes A cada una le voy a regalar un mariachi Y la última que les conozco a mariachi Viene mi hija Cada una Y a las dos Y a las dos Van a tomar el mariachi de la ¡citura por detrás! Van a tomar el mariachi de la cintura por La entrada Esta nocheonyi sarrojo, sarrojo Y a esta nocheonyi sarrojo, sarrojo Y sarrojo, profesor, que la clap, clap La, 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 la ¿Soy el carpintero? ¿Soy el carpintero? ¡Y yo soy el carpintero! Sí señor, ahora mirándonos a los ojos esto Mirándonos a los ojos por favor Manos en la cinta Hermosa Cristina El esposo, el novio, ¿es celoso o es? Es relajado Ahí salió, ahí salió Ahí salió con el machete Mirando por favor al mararse a los ojos y van a evitar acertamente lo que a mi Mariachi nos fuimos en 1, 2, 3 Mariachi, primera clase Tranquilo, tranquilo, todo va a ser parte del show, no se preocupen ¡Vale luego! Y te digo Y todos dicen Ay Cristian El Señor El Señor El Señor Pero no sé que estés conmigo Bueno hermosa Cristina, es un regalo especial que quería hacerte tus hijos en esta fecha tan especial Por ahí me habían puesto mal el número, yo dije 54 ¿Qué pasó? No La hacemos entrega de esta bonita postal para que siempre te acuerdes de la serenata Y también te vamos a regalar un Mariachi Para que te lo pongas en la casa El de tus tiendas Para que lo pongas en oficio Y más bien No mentiras, para que no me lo descomplete Aquí está el Mariachi El aplauso para ella Bueno Moribia Ustedes tienen que encantados Nos despedimos con esta canción con mucho amor, mucho cariño ¡Muchísimas gracias! No V القenar ¡if Se levantan a bailar! Y el sono uno está assaburrido ¡Valá, valá, valá! Vean, valá Vean y vean ¡Valá, valá, valá! Vean, vale, ven vean, vean Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Lamento que hayas pensado en la vida Más lejos y esta bendita feliz será por tu lado Yo solo vivo en el momento, los compromisos no han cumplido Convivido no es diferente, no es así que no Dice, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero comprar tus sueños, yo no voy a ver la canción Que me fue solo, yo no lo sé, disfrutando de ella Más lejos y esta bendita Solo vamos a juzgarme esperando de mí porque ya no hay más A ver, 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 a ver Que vuelve un talento en un hotel, el que viene a su casa ander, ahora te quiera El que no lo regalia El que corre frente a raven el celular El que come el brisquito el copito que lo han derramado La familia feliz La familia feliz Cuídense mucho Primera clase Lávense las manos Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Te invita a disfrutar